Miren, y me tomo mi frondosa cabellera, vamos ahí, mantequilla con el azúcar. ¿Azúcar? Lo que pasa es que es más húmeda, el azúcar rubia es más húmeda, ya, por ende es más dura. Ya, vamos ahí. ¿Por qué? Vamos. Y vamos hasta tener una época de ingenio frambuesa ahora. La frambuesa congelada, en tarro, que la ven en el supermercado, la puedes perfectamente congelar, también podrías hacer de arándano, o también con la fruta de temporada de naranja, también quedaría rico. Voy ahí, Salfa, ¿no? ¿Ven? ¿Podís? ¿Con tu espalda, Podís? Por supuesto. Necesito que me rompan los huevos. Esto que me rompa los huevos. Bueno. Dale tú. Ya. Agregamos la vainilla. Esto es otra cosa. ¿Qué molestas, pero ya, yo no se los rompo. Ya, abro y nada, pero ahora ya, uno de los dos puestos lo quieres participar. Yo feliz. Rómpelo un huevo a la clave. No, ya no, toma. El ronzo. ¿Y se lo he hecho ahí? Oye, yo, yo voy a mí, va. ¿Se lo he hecho o no? Adentro, vamos. Entero, póngamelo ahí. No, pero no me peguen, por. Que no te voy a pegar, que no te caiga cáscara, salvo. No, nada. Súper. Uno. ¿Otro más? Vamos, con cuatro. Vamos. Mira, como una mañita. Vamos. Dos. Excelente, salpate cocinando. Inédito. Mira, dos. Salvo, salvo, cuidado. No, le está cayendo cáscara de isquimia, está compiéndolo mal. Mentira, mentira, mentira. Está compiéndolo mal, por. ¿Dónde tiene cáscara? ¿Dónde cayó? Ahí va. No. Ya, sí, se calabó, por suerte. Ya. ¿A todo esto? ¿Sabes lo que supe que vendían que no tenía idea? ¿Qué? Botellas de clara de huevo. Sí. Porque se supone que la clara engorda mucho menos que la lleva y la gente que está la dieta puede comer, aparentemente, mucha clara. ¿Puedes cointelarla, clara? Y compráis la botella llena de clara. ¿La puedes cointelar? Sí. Buenísimo. Pero a mí me gusta más la yela. Me gusta la yela. Sí, lo mejor. Sí. Pero está media sequita, me gusta. No, lo más. Vamos, entonces, acá tengo mi procesadora, pongo la almendra, a ver si alfa, abre la boca. ¿Ya, eh? Dale. Ya, dale, dale. Vamos. Está agrada, está agranda, está agranda. Atención. Va. Le va a tirar una almendra y tiene que... ¡Oh! ¡Pero que me haganlo por allá, hijo! ¡Pelipe, ayúdalo, abre la boca! ¡Pelipe! ¡Oh! ¡La paleta! ¡Ganá la concha! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Vamos con la almendra, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Felipe, que no tienes que poner un minuto! Muchas cosas. ¡Inumerables cosas! ¡Felipe! ¡Hay comité político en la moneda en este minuto! ¡Ay! ¡Invitado especial, Joaquín David! El ministro peor evaluado según la última encuesta de Imarca. De nada. Vamos, entonces, con el polvo de almendras también aquí. En el queque, que aquí no hay, pero aquí sí. Sí hay. ¿Cómo se llama? Llega por un pozo de frangüesa. ¿Qué cosa? Mezclamos bien. En el nombre del queque, ya. Vamos ahí. Agregamos, entonces, por supuesto, la harina especial cake de Selecta. Vamos. Cernida, cernida, ¿eh? Cernida. Vamos. Si no se cierne, ¿qué pasa? Cernida, 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 para quitar todas las impurezas y para la comida que quede con volumen. Porque esto, cuando yo hago esto, no solo quito impurezas, sino que incorporo aire. ¿Ya? Ok. Y con esto usted puede jugar egrima. Y se infla. Puede jugar egrima, si está aburrido. Ya, vamos ahí. Mezclamos. Sí. Porque chicas de la Universidad del Mar. A ver. Soy tuente de periodismo, Felipe. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Quieren queque? Sí, ya. Saludos, chiquillas. La están viendo en la casa. Hola, chiquillas. Tiempo repentis. Llámenme, las puedo hacer famosas. Ya. Tengo, pero la... Hoy día no estoy tan ordenadita. Tengo todo salpicado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loca! Ya. Ahí. Ya agregamos tres cuartas partes de la frambuesa. Vamos a reservar las otras. Ya te voy a mostrar para qué. Fresas. Vamos a ir. Mezclo. Esto va a cambiar el color del queque. Le va a dar el queque. ¡Captar las cerezas! Ahí se muele nomás. Ya. Es que como que entre que se muele y otras quedan enteras. Como que pasa de todo. Ya. Vamos ahí. Ya mezclamos rápidamente. Y lo ponemos en un molde previamente en mantequillado y enharinado para que no se te pegue. Mira qué linda se toma. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aguántame un cachit. No se vaya, Gilberto, que apenas no lo escuche. No, 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 no. Aprender el asunto, ¿ya? Vamos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El resto de las frambuesas que nos pusimos dentro de la mezcla. La voy a poner aquí. En el fondo. Se puede hacer un molde. ¿Le sacó el cuez con la cereza? Ya filo, es viernes, es lo mismo. Ahí nos muebles. Espectaculares para los... Espectaculares. Vamos a ir. Y no se te peran. Y un poco más de azúcar. Rubia, como quien le habla. Pues rubia, rubia. Oye, sí, sí. Apenas sale el sol, se me aclara. La panzanilla. Y el cloro, la piscina, como estamos temporadas. Oye, y acá entonces, por supuesto, vamos a vaciar en el delante. Vamos aquí. La ira del río de anero, ya no has visto por aquí o la has visto por allá. Ay, quiero una fiesta. Quiero una fiesta. No venís fiesta, no venís fiesta el fiesta. No tengo que aprovechar de irme a la playa para escapar del aire, amigo. Me parece una muy buena idea. Pero el aire la va a seguir igual. Y que menos tu cariñito, mi amor. Oye, ¿también la cariolita? Ah, te gusta poco. Ay, ponte más lejos, y si no... Ay, ella iba en el Titanic. Subió el... Subió el caleuche. Me quedó. Anda, pegarle, carola con su, en serio. ¿Pablito? El caleuche. Horno. Cuarenta minutos, horno medio, ciento ochenta grados. No me lo ponga tan fuerte, no me lo ponga tan bajo. ¿Ya? Palito de madera, así, para meter al medio. Una vez que sale seco, listo el hilo. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, listo el hilo. Palito. Ay. ¿Hace como fósforo? Es que ahora, ¿sabes que lo digo? Me complico. ¿Ya? Palito de fósforo, tú le clavas al... 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 Alba, azúcar, flor. Tema sensible, por lo menos. Tema sensible por estas horas. ¿Ya? Miren qué lindo. Ahí está. Un exquisito. No, 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 espera. No, que no es exquisito, pasa. Espera. No, no, no. Lunes, FIFA. ¡Oye! Tema, tristoso. Toma y pilla. Todo esto lo hemos hecho una semana. ¿Y las partidas? ¿Qué querés que te pide? No, algo... Algo tenemos pendiente. ¿Qué es? No te pide que... No te pide que... ¡Cuchero! No te pide que...